El expresidente estadounidense Bill Clinton habló en la conferencia internacional sobre SIDA en Viena. No podremos terminar con esta epidemia si no invertimos más dinero y si no lo gastamos mejor, advirtió. Creo que necesitamos cambiar a un modelo en el que apoyemos planes nacionales para países en vía de desarrollo de forma más directa. Habría que financiar a los gobiernos y a las organizaciones locales, competitivas y mucho menos costosas, agregó. Sean conscientes de que cada dólar malgastado pone una vida en peligro. Si realmente quieren aumentar la cobertura de salud y los tratamientos, necesitamos más personal médico calificado. África tiene 10% de la población mundial, 25% de los problemas de salud, pero solo el 3% del personal hospitalario a escala internacional, reveló Clinton cuya fundación participa en la lucha contra el SIDA.